eso eso pesa bastante el hecho de que a lara por ejemplo no le funciona y no tiene experiencia contra ella vamos a empezar el siguiente game gracias por su comentario a los players buena suerte en la luz de ron lara buena suerte ahí bigfred y vamos a uno de los clásicos old school san pedrano yuca milo pues mira ahorita en lo que estábamos en la entrevista pusieron ahí en pantalla el récord de yuca contra mí lastimosamente para mí lo que no se ve muy favorable para como 6070 la estadística a favor de bastante favorable para yuca básicamente que yuca entiende bastante bien cómo jugarle contra el tuning pero milo pues no es un mal y gana unas 4 haciendo un mal mal también ahí costándole las top bastante temprano vamos a ver si esto le cuesta el game porque el milo solamente en 36 por ciento ahorita no sé qué tanto va a ser yuca para lograr recuperar este juego y lo está jugando paciente tranquilo boomerang bomba flecha este que está ya empezando a hacer su juego a tirar granada a buscar incluso a veces irse a trades buscando por ejemplo hacer un grab veintear un grab tirando granadas daña poquito intentando buscar una granada hoy me lo que ha vendido ahí arriba la plataforma y con un tilt se ponen parejos bueno que vemos que rápidamente emparejo del juego yuca ahí solamente 50 por ciento encima de que es un personaje pesado así que eso pesa bastante o sea eso significa que pesa menos el hecho de que tenga más porcentaje en esta situación en snake vemos a milo tirando bastante de su proyectil es un juego que ya estamos acostumbrados a ver aquí bomba por todos lados milo bombas locas haciendo de la suya y milo bombas locas haciendo de la suya y pues ambos jugadores cediendo es dispuesto a hacer este punto constante puede estudiar esos proyectiles bien milo con el lobby para ganar distancia quitarse de la presión de yuca hacer algo de daño mira buscando hacerle si el precio el boomerang bomba boomerang bomba tira una flecha de vez en cuando yuca igual aquí es un campo de batalla entre medieval y moderno bien con el grab yuca buscando hacerle un extra cuidado ahí milo rolea para quitarse lo que hay en una explosión de ese 4 pero aún no era suficiente de momento milo mantiene una leve ventaja contra yuca 10 por ciento 12 por ciento y lo está jugando paciente bien usando el la cadenita como dice nuestro amigos ha ido yuca de tona buscando detonar algún momento algunos explosivos intentando milo mantenerse lejos de ese 4 graba y milo más allá en marcha o de parte de milba y se salió relativamente temprano milo golpeando ahí con un ser interrumpiendo a yuca pero que ya lo tiene cerca de que el presente ahorita cuidado ahí con la niquita bien milo intenta deflectar la niquita con la bomba cae en el extra de yuca ese off smash del mortero lo mandó al más allá si mala mala opción de parte de milo ahí siento yo ya había visto el up match solamente tenía que ser un poco más paciente o inclusive hasta ser un liga podría haberle funcionado pero solamente pues creo que calculó mal el tiempo ahí pensó que tenía más tiempo para para la invulnerabilidad pero no le funcionó y poteó las toques yuca lo vemos ahí en 140 por ciento pues ya está en un para alguno de los fairs de milo o algún tipo de upper solamente anda buscando ese confirm esperando el salto de yuca out of shield pero yuca no se lo da y lo poniendo bastante presión literalmente yuca ha jugado en la esquina de ese stage todo este rato lleva como 20 segundos jugando atrás al fin logra encontrar el stage control yuca bien milo con un upper o sea milo definitivamente logró castigar solamente estuvo como dos segundos en medio del stage yuca suficiente para castigarlo digo esto es suficiente esto es todo lo que necesito tomar tu upper y ahora están iguales de 0% bueno yuca ya logró mantener o establecer un poco de la ventaja vamos a ver si milo tiene lo que se necesita para cambiar la historia realmente que está está más que son extremadamente interesantes para ambos player es decir hay que quitar y ponerse un millón de veces ante todos esos proyectiles yuca granada granada milo bomba bomba explosiones por todas partes es decir es difícil ver dónde se pueden parar de forma 6 sólo vemos que el daño sube sube y sube yuca todavía tiene la ventaja logra detonarle el c4 a milo cuidado milo con esa bomba logra conectarle dos bombas cuidado con el c4 lo tira arriba del stage 114 milo ya está en un porcentaje peligroso buscando entrar no logra el boom era logra castigarlo pero no logra conseguir la entrada milo cuidado con ese va que termino ya está en que el tercer cuidado con la niquita y logra quitarle la stop buena niquita y de parte de yuca lastimosamente en milo siento que estaba muy preocupado botando su bomba que no no logró esquivarse ahí esa niquita aunque ya sabemos que es una opción un poco complicada de esquivar esta es bastante off stage bastante tiempo off stage y pues yuca a pesar de que tuvo un mal comienzo tú un es de bastante temprano logró recuperar esa partida y ganarla de una manera bastante contundente diría yo yo que no creen el disavantage me informan que acaba de ganar ahorita 3 a 1 en su set esa partida es muy zeta 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 contra piri en lúcer bueno entonces parece que a piri le acaban de dar su boleto de regreso a ceiba tenemos la primera baja del torneo piri como así él se durmió i sleep me dio el piador eso ya es que es porque si es cierto un poco mas Vamos a Game 2 Otra vez en Pokémon Estadio Milo intentando jugarse a neutral Yuka igual Vemos que empieza el match Bastante similar de la vez pasada Vemos que aquí si están respetando La ley que vos estás diciendo Pokémon Estadio más hasta el final Real hasta la muerte Gente de cultura Gente muy educada y civilizada Así perdemos menos tiempo Es correcto Andar bañando Game civilizados Onga Bunga Bueno Milo buscando entrar Están bastantes parejos Ambos han estado jugando el neutral propio Milo haciendo daño de a poquito Cuidado ahí Yuca queriendo detonar 11-4 Boomerang no logra conectar Milo buscando entrar ahí con Nair Logra conectar de nuevo parejo 60-57 Aquí tenemos al buen robot Acompañándonos desde Teus Tengo una pregunta para vos ¿Qué pensás que Milo tiene que hacer Para poder lidiar con el Snake Que ayuda? Bueno estoy jugando un poquito con Milo hace rato Para ayudarlo con esta matcha Y lo que le dije exactamente es Tiene que como enjaular a Snake No lo tiene que dejar que se mueva Tiene que leerle los saltos Los robos Los fotos Y no lo tiene que dejar sacar granadas Él tiene la ventaja De que sus proyectiles Que hacen no Para que es solo cuando lo tiras Snake Tiene que esperar un poquito más Porque cuando tiras la granada Vos sabes que Tiene que esperar hasta que explote ¿Verdad? Entonces eso es lo que tiene que aprovechar Milo No dejarlo sacar mucha granada Y es como No sé si han visto Dragon Ball El Super El Torneo del Poder Cuando Gohan peleó contra Disco Y lo que hizo Freezer Fue enjaularlo con la velocidad Por lo menos es la misma cosa Tiene que Tenerlo en una esquina No dejarlo sacar granadas Y tenerlo en esa zona Donde Milo solo tiene el control de la partida Perfecto Ahí vemos un poco de Desconsejo ahí para Milo Habría que preguntarle a Broz Que opina del matchup también Como del otro túnel De San Pedro Pero mira Vemos aquí los dos En dos talks Milo nuevamente En desventaja Vemos que le cuesta Conseguir ventaja Cuesta a Yuka No sé si No sé si La presión que pone Yuka Es bastante difícil Pues ya escuchamos a Rob Darnos un poco de su input Como Mainstake ahí ¿Verdad? Viene que enjaularlo Nos estaba diciendo Buscar Castigarlo a él Porque los proyectiles De 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 Logrando hacer un poco De lo que estaba hablando Rob Uy Bien Milo logrando hacer un poco De daño Creo que estuvo Unas interacciones interesantes Ahí de parte de Milo Buscando solo campearle a Yuka Bien Logra castigarlo Con esos aéreos Lo pone en situación complicada Veo que Milo no ha buscado Hacerle ponis a Yuka Cuando está usted Con el Cypher Tampoco logra hacer Bien Tirando la bomba Hacia arriba Cuidado Ahí Milo siempre Tienes que tener cuidado Uy Esa C4 Fíjate que esa C4 Es bastante peligrosa Porque como estás arriba Fuera del mapa No ves No puedes ver la animación bien Tienes que fijarte En el En el pichinito ahí Que está haciendo la animación Y aparte Que la parte de atrás Del stage de Pokémon Stadium Tiene como Lucecitas blancas O sea Hasta puedes confundirlo Con eso ¿Me entiendes? O sea Es una muy muy buena opción Hacer ese Ese C4 Hasta ahí arriba Bien Con el Spoto Yuka Que evita el El Ser Que seguramente Lo hubiera Lo hubiera Por una situación complicada Milo buscando la kill Con un throw Yuka logra Hacer DI del infierno Hubiera hecho como Milo ahí Bien Pues Nesmash ahí Conectando Milo con 28% Daño mínimo Esto no está acabado Milo podría recuperar Esta partida Solamente 15% De desventaja Milo está inundando A jugar el manual A más de los turnings Más bombas Más bombas Más boomerang Más flechas Milo tiene un Flowchart Ahí Tiraste boomerang No Tira boomerang Correcto Tira flecha No Tira flecha Tiene algún Triángulo Hay una pirámide Que rueda Y de menos de cara Queda Boomerang Bombas flechas Bien Por un momento Logró mantener La ventaja Pero Bien Preyuka Respondiendo Rápidamente 80% Ambos jugadores Muy Muy reñida Esta partida A diferencia De la última Uy Con ese Backer Ese Backer Extingue Las oportunidades De Milo Milo muriendo Temprano En esa stock Le logra Quitar Esa stock Con un Backer Bien Bien Cerca De la orilla Del stage Era bien Difícil Que pudiera Sobrevivir A esa Situación Y pues Vimos un juego Un poco Más parejo A pesar De que No hubo SD En este juego Siempre Más bien Estuvo Más parejo Que el juego Anterior Así que Estamos viendo Un poco De adaptación De parte De Milo Realmente Que es complicado Milo Ha jugado Con Yuka Una cantidad Absurda De veces Tanto En torneos Como en rigios En las Smashouts Sin embargo Parece que No ha habido Ahí un Gameplan Efectivo 100% Al que No hayan Adaptado ¿Qué stages Pensás Que O que stage Pensás Que le Beneficiaría Más A Milo Robot Para Este Match Bueno También Hablé Con Milo De esto Y le dije Bueno Le dije Que no lo Llevará PS2 Pero bueno Aquí Estamos En el mismo Acaso Porque Yuka La verdad Es muy Buen En PS2 Tiene Las Que La cosa Es que Yuka No Tiene Es Plataforma Siempre Tiene Que Jugar Más En el Suelo Y No Se Pueden Mover Busterito Para Sacar La Granada Y Milo Podría Tener Un Poco Más De Control De La Partida Pero Pues Vemos Que Están Buena De Milo Buena Milo Tiene Que Aparechar Bastante Milo Para Tenerlo Tenerlo Milo Buscando Algunas Cosas Un poco Más Arriesgadas Buscando Hacerle Daño Vemos Que Milo Tiene Una Ventaja Buena En Esta Stock Parece Que Milo Cambió El Plano Cuidado Yuka Se Tira Bien Abajo Y No Llega No Excelente Milo Yo Que Intento Hacer Ahí El Kamikaze Con El C4 Pero No Tuvo Chance No Le Salió Ahí Esto Puede Ser Una Muy Buena Ventaja Para Milo Primera Vemos Que Milo Lo Que Tiene La Ventaja En Todo El Set Adapando Ahorita Lo Que Tiene Que Termino Es Tener La Ventaja Contra Yuka Porque Con Una Ventaja Es Lo Con El Chip Dame De A Poquito Tendiendo Aprovechar La Bien Con Ese Cuidado Con El C4 Le Interrumpe Bien Yuka Castigando Estar En Una Plata Forma Con Opti Yuka Yuka Tomando Mucho Daño La Verdad Aún Lo Puede Remontar Muy Buen Spoto De Yuka Leyendo El Grab Bien Hay Milo Castigando Como Así Es Otro Milo Milo Se Tira A Usted Bien Con Ese Reverse Lástima Que No Tiene Tanta Potencia Para Matarlo Milo Buscando Bien Milo Castiga Yuka 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 Llega Ultimate Stock Yuka Tiene La Ventaja Parece Que Milo Se Cambia El Chip Yuka Se Tiene Que Poner Vivo Si Quiere Volver A Recuperar Este Juego Bueno Vemos Hay Una Muy Buena Paciencia De Parte De Milo Esperando A Que Cayera Stage Castigando Con Ese Smash El Ultimate Punish Ahí Básicamente Quitando El Stock Temprano Pero Definitivamente Aprovechando El Advantage Que Consiguió Mantando Lo Off Stage Con Ese Reverse Up Ahorita Vemos Milo Con Solamente 50% Cuando Tiene Dos Top Yuka Está En Su Última Stock De Este Game Esto Podría Pintar Como Que Si Puede Ser Un Game Para Un Game Four Este Game En Particular Milo Hizo Varias Cosas Que No Hace Como Tirarse Off Stage A Querer Buscar A Yuka Buscar Hacerle Un Escar Un Agresivo Que Acostumbrado Buscar State Significa Que Estás Haciendo Belón Correr Realmente Que Yo Siento Que Con Snake Si Están Lo Suficientemente Lejos Podés Aprovechar El Hecho De Que El Cypher No Es Como Que Tiene Ataques Que Te 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 Va A Pegar Un Dañito Ahí Exacto Es Que El Saver Te Va Matar Bien Yuka Con El Tiene Todavía La Ventaja Milo Ahí Es Toon Link Que Es Considerablemente Más Liviano Que Yuka Así Que A pesar De Que El Porcentaje Se Mira A Favor De Milo Yuka Tarda Más En Morir En Esa Situación Así Que Yo Diría Ya Que En Estos Porcentajes Lo Llamaría Que Están Un Poco Más Even Se Mantiene La Paciencia Milo Buscando Hacer Punishes También Con Nair No Solo Buscando Pegar Porque Cae En Los Filters Buscando Hacer Daño Con Aerials No Solo Con Proyectiles Yuka Sigue El Plan Tirando Granadas Grab Cuidado Lo Tira A Usted Ya Vemos Que El Snake Es Muy Bueno Ese Mortero De Lobsman Tiene Buen Alcance Todavía Tiene La Ventaja Milo De A Poquito Parece Que Vamos A Tener Game Ford Está Manteniendo Bastante El Sage Control Milo Ahí Y Fíjate Que Está Siguiendo Un Poco De Lo Que Robo Nos Estaba Diciendo Está Tratando De Mantener Los A Un Lado Allá Tras No Dejando Que Tiene Bastante De Granadas Y Aún Cuando Las Tira Pues No Se Dejando Pegar Por Ellas Yuka Hasta Ahorita Reclama Stage Control Pueblo No Hace Cuatro De 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 Nada Le Sirve Porque Milo Regresa Al Centro Y Esa C4 Está Un Poco Despatizada Por Los Momentos Si Milo Estaba Muy Bien Obligando A jugar A Yuka Atrás De Media Cancha Digamos El Buscar Tenerlo Bien Milo Como Así Nos Vamos A Game For Buenísimo Buenísima Opción De Milo Logra Quitarle Esa Stock Solidificando La Ventaja Que Tuvo Bastante Durante Todo Este Juego Por Primera Vez En Este Set Milo Está En Scoreboard 2 A 1 Bueno Vamos A Darles Un Poco De Noticias De Cómo Van Las Otras Peleas De La Bracket Pito Mandó A Luanca A Losers Luego Silver X Mandó A Napki Loser Que Fue Una Talla Para Ponerlos Al Tanto De Cómo Estamos El Staff Autobisar Que Andaba Poniendo Salt Y A Randel Como Así Está Mandándole Saludos En Que Leo Ahí Enfrente Nos Está Visitando Adante ¿Qué Ondas Cuando Vas A Cantar Y Las Bracket Para Cuando Ahí Está Gracias Equipo Audiovisual Aquí El Público Pide Que Yo Cante Pero El Estafa Acá No Me Quiere Dejar Cantar Bueno Aquí Están Las Bracket Al Menos En El Lado De Winners Vemos Que Va A Encontrarse El Fito Echo Fire Las Big Friend Le Ganó Lara Randel DKM Robo Chang Soto Dante Y Milo Yuca Que Está Ahorita Si Nos Ayudara Ahí Con La Luz El Bracket Empezaron Bueno Pues Empezamos Con Game Form Milo Contra Yuca A ver Que Nos Trae Milo Vamos A Follow Bastion Bueno Nos Vamos A Follow Bastion Vamos A ver Cómo Les Va Con Estéis Que Tiene Plata Formas Centrales Ya Desafortunadamente Dejaron Mi Pokémon Estadio Que Catártrofe Y Me Imagino Que Este Es Pic De O sea Este Es Buen Pic De Part De Luz Porque Realmente Que Yo Me Imagino Que Milo Le Ban Smashville Es Un Stage Que Inclusive Robert Estaba Mencionando Ahorita Un Buen Stage Para Snake En General Y Uno De Lo Que Le Gusta Hacer Con Council League Entonces Es Muy Buena Opción Banearle Smashville Sin Embargo Gracias Por Los DLC Ahí Entonces Tenemos Una Replica De Bueno Tiene Esta Ve Yuka Tiene La Ventaja Como Decíamos Seguramente Le está Jugando A Favor De El Milo Buscando Reducir La Brecha Que Hay Entre Ambos Bien Con El Ponish Bien Milo Se Pone Adelante Por Una Ley De Diferencia Como Así Logramos Ver Aquí La Verdad Que Milo Pues Sufrió Bastante De La Presión De Yuka En La Parte Temprana De Esta Yuka Lo Está Buscando Mira Cómo Está Shark Abajo De El Está Buscando Que Cometa El Error Para Pegárselo Queriendo Hacerlo Un Rida Y Después Del Grau Vamos A Ver Si Se Lo Da Milo O Si Milo Le Da Vuelta A Esta Situación Bien Milo Ahí Queremos Hacerle Daño De Abajo Bien Con El Grab Pero A Un Hasta En Kill Percent Es Muy Pesado Yuka Bien Milo Queremos De Donarlo Y Cae En La Trampa De Yuka C4 De Tona Milo Desde Abajo Y Lo Quiero Hacerle Es Creo Que No Va Llegar Yuka No Llegó Y Tenía La C4 En Este Así Que No Podía Milo Tiene Que Tener Bastante Cuidado Ahí Con Ocuparlo Viendo Cómo Lo Va Castillo Desde Abajo Entonces Milo Tiene Que Tener Bastante Cuidado Con La Situación Si Quiere Llegar A Game Five Si Es Complicado Esa Mecánica De Que Mientras Milo Está Concentrado De De Arriba Y Uke Está Más Bien Lidiéndose Viendo Que Ojalá Separen La C4 Va Detonársela Si Sabes Que Lo Peor Que Esa Es Como Una De Las Situaciones En Las Que Está Más Vulnerable Cuando Está Arriba Correcto Entonces Vos Quieres Castigarle Entonces Solamente Tienes Que Tener Cuidado Sobre Es C4 Y Además La Ventaja De C4 Está Bajo No Corre El Riesgo Que Te La Pigue Arriba Que No Lo Veas En Que Buen String Ahí Se Echó 40 De Daño Al Suave Definitivamente Milo Jugando Bastante Bien Uy 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 70% 74% Milo Solamente En 30% Pero ya Hemos hablado Sobre lo pesado Que Snake De que Milo Tiene que cuidar Bastante Ese porcentaje Snake Con el buen Stage Control Milo Mantiendo Una leve Ventaja Sobre Yuka Está estado Apretado Este Game 4 Ha estado Bien apretado Bien Explosivo Ya que No vamos A ir A Game 5 Pues eso Eso pues Puede ser La verdad Porque Milo La verdad Ha mantenido Una ventaja En este game También Solamente Que Yuka Ha respondido Rápido En este A diferencia Podemos ver A Yuka Sacando Bastante Granada Jugando Un otra Muy bien Milo Castigando Ahí A Yuka Y el primer Pones Pero castiga El siguiente El Mystic De parte De Yuka Ahí Está saltando Yuka Ahí Afuera De este Buena Cuidado Como así Le conecta El Y nos Vamos A Game 5 En un momento En que Milo Le hace River Ya De un 2-0 A otro 2-2 Como así Milo Está hypeado Milo Cree En romper La maldición Milo Ahorita De Yuka Como así Resetando Bombas Ustedes No lo pueden Ver aquí Pero yo Lo voy a hacer La pose Que hizo En la foto Que tenía Con los Anteojos Y ahorita Está preparado Para Game 5 Bueno Aquí tenemos La luz El bracket Vemos que Juanca y Fargo Están esperando Rival Lara Venció Alecate Napki Eliminó A Pirri Lara Está esperando Rival También Napki Está esperando Rival Y vamos A ver Qué pasa Más Adelante Gracias Ahí Equipo Audiovisual Bueno Esa es la luz Si Que Pirri Y Lecat Ya están fuera ¿No? Pirri Y Lecat Ya están fuera Bueno Para que vean Ambos jugadores Muy buenos En su respectiva región Pero Pues este El sumino Alguien se tiene que ir Alguien tiene que ir Alguien se 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 tiene que ir Y volvemos a ir A Pokémon Stadium No sé Cómo está la situación Ahí Del DSR No sé Si no les importó O qué Pero Es que ya En game No sé No recuerdo Cómo que el DSR Ya cuando baja Game 5 Honestamente Pero vemos ahorita Yuka Un diferente Yuka Mostrando esa Presión Está No está dejando El Stake Contra ahorita Poniendo sus granadas En todas partes Y Milo pues Se ve bastante complicado Este juego para Milo Ahorita en el principio Buena Nikita Lo logra agarrar Antes de que haga el Tether Un up y un poco complicado No tiene santo Cuidado Logra esquivarse bien Fíjate que eso es algo Que me gusta bastante De Milo Es bien difícil Castigarlo offstage Porque sabe cómo hacer Mix up bien Uy bien Esa Nikita Otra vez la Nikita Complicando a Milo Bien Milo regresando Realmente que esa Nikita Le causó bastante daño A Milo así En offstage Se comió varios ataques Que le hicieron daño En 360 Y hasta en kill percent Para el confirm de Yuka Siento que perdió ahí El chance de Yuka Se tardó Hizo mucho pombo de ahí Correcto Porque la granada Lo salvó a Milo Siento que sigue así Al down throw Ya podía hacer el saqueo Bien ahí Con el spot 2 Evitando el grab Bien Milo Con confirm de bomba fair Bien la flecha Boomerang pega Milo no esperó De quedar ahí No pudo hacer un pony Respectivo Ya está Ule Con ese A dormir A dormir Ya está servido Arriba de 160% Si no me equivoco Hacen el down throw Y ya no te puedes mover ahí Así que es un confirm A off field Garantizada Ahí ya no hay nada que hacer Más que esperar Que es plomear de nuevo Estamos ahorita 100% nada más En Yuka Esperamos que Milo Puede hacer un comeback Ahí No sabemos Cómo está el mental De Milo Pues los últimos dos juegos Los jugó bastante bien El momentum Estaba de su lado Hasta que Yuka dijo Pues yo quiero Uy Y siento que Milo Está jugando demasiado O sea Tiene que jugar safe Pero está perdiendo Punishes Por jugar safe Correcto Hay confirms Que ya ha fallado En este juego Uy Cuidado ahí Neftio que lo manda Off stage No logra matar Pero ya creo que otro Ahí en la orilla Si lo logra matar Ya casi queda servido También para el confirm Con un up field Ya está muerto El rage no lo va a dejar Y ahí está Uy Star KO Y un clásico De Yuka De spot Otra óptica Al grab ahí Básicamente dándole Una ventaja Un poco Difícil Abultada Ya en este momento Que Milo Recupere Yo lo veo Bien complicado Cuestrando que ha sufrido Ha tenido poca desventaja Ya ahorita con stage Con stock y media Si lo quiere ver Así Está bien difícil Cuidado Casi Milo logra matarlo Casi se va Ahí con ese va Su caso Si Casi se va Con ese Con ese Triestock Ahí Pero Milo dijo No A uno Como dije Jamás Bueno Bien Milo Buscando hacerle Pues bien Ahí Tilt 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 Logra conectarlo Con un Oswag Como así Milo cree En el Comeback Game 5 Milo Bueno Milo jugando Un poco más paciente Pero Yuka con sus Spot dodge Logra castigarlo Mantiene el Stage control Milo con una Bomba en mano Vamos a ver Que hace con ella La tira Vaya el Target Lo logra conectarlo Los dos están En el centro Buen spot dodge Evitando Bien Uy Cuidado Bien dudoso De ese off smash Ahí Muy peligroso Dos optodes Que no lograron Conectar De parte de Yuka Creo que ya está En kill percent Para que un optode Lo mate Recordamos que Tu blink es un poco Liviano Tiene que tener Bastante cuidado Con los saltos Milo Porque cualquier salto Que no logro conectar Va a ser un optode Y el boomerang Lo salva Buen off smash 73% De parte de Yuka Vamos a ver Milo Qué opción tiene Otros potos Milo varias veces Ha sido castigado Cuando ha querido Hacer eso Grab Yuka hace spotos Y un poni después Yuka tratando De ir por ese Optode No logra conectarlo Milo hace un F smash Buena opción Porque el boomerang Casi Milo Casi termina Ahí con un SD Logro rezar La ventaja Cada vez Suma más Cuidado Bien Milo Logra quitar La stock Este 133 A que Milo Cree En el comeback Milo Reconociendo Las opciones Y ya vemos Que Yuka Más bien Hasta estaba Parando De buscar Ese optode Yuka Si ahorita Ya Milo Tiene que tener Cuidado Al optil Ya está En rango El confirma Así que Un grab El Nikita Elimina La oportunidad Del doctor Milo Milo Lo ha recetado Una visita A Luzer De médico A médico Milo Lo siento Te receto Para este amor Para el dolor Porque te vas Para Luzer Vamos ahí Atrás de las pantallas Como se dan Un abrazo Ahí Bueno pues Me toca jugar Fue un placer Con ustedes Ahí me van a ver En el stream Ahorita Ese fue El buen robot Ahí de Tegucigalpa Uno de los mejores Jugadores de Tegucigalpa Por el momento Veniendo a representar A Tegucigalpa Aquí en esta Ciudad de San Pedro Sula En el summit De Honduras Vamos a ver Si nos dan Unas palabras Nuestros jugadores Un buen set Que se echaron Ahí los dos Se fueron a Game 5 Se fueron a Game 5 Ahí Pues Decime ¿Qué pensaste Ahí cuando Milo Te estaba haciendo El Reverse Trio Ahí Cuando estabas En Game 5 ¿Qué hiciste Para cambiar El chip? Bueno Cuando comencé A jugar Contra Milo Milo Me baneó Smashville Battlefield Él al banearme Esa Yo dije Bueno Me voy a ir A Hollow Bastion Entonces Básicamente Smashville Pero más bien Vi que Salió el tiro Por la culata Porque Sus proyectiles Más bien Me llegaban Más A O sea Me lograban Alcanzar Y me obligaban Más A poner Shield Y es lo que Él quiere Para venirme A hacer Taco Taco Rap Entonces después Solo dije No me voy a regresar Nuevamente A A la vieja confiable Donde Donde te funcionó Regresó a Stadium Porque vi Que Él esté En la plataforma Si yo Taimeo bien La granada Le va a flotar A tiempo La verdad Con Milo Siempre Sincronización 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 Sincronización